Linda, coste, linda Éxito de recuerdo esta bonita tarde para Calle Fina Producciones Sí, ah, ah Nueva nombra, Fuerza Azul, Fuerza Azul de D.P.P. Para que sea una más, mucho más Para Calle Fina Producciones Desde lejos he venido Tan solo porque te amo Aunque no quieras tu padre Vámonos, linda costeñita Desde lejos he venido Tan solo porque te amo Aunque no quieras tu padre Vámonos, linda costeñita Yo ya no quiero seguir sufriendo Porque no quiero estar llorando Agarra tu maletita Vámonos, linda costeñita Vámonos, linda costeñita Ahora sí Yo ya no quiero seguir sufriendo No quiero seguir llorando Agarra tu maletita Vámonos, vámonos costeñita Vámonos, linda costeñita Desde lejos he venido Desde lejos he venido Desde lejos he venido Tan solo porque te amo Aunque no quieras tu padre Vámonos, linda costeñita Vámonos, linda costeñita Yo ya no quiero seguir sufriendo Porque no quiero estar llorando Agarra tu maletita Vámonos, linda costeñita Yo ya no quiero seguir sufriendo Porque no quiero estar llorando Agarra tu maletita Vámonos, linda costeñita Vámonos, linda costeñita Yo ya no quiero seguir sufriendo Porque no quiero estar llorando Agarra tu maletita Vámonos, linda costeñita Salud, salud ¡Vámonos, linda costeñita Tengo ganas Tombo a la mañaza Tombo a la kañaza Tombo a la mañaza ¡Ahora sí! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Y lo que no sirve! ¡A la basura! ¡Callefina! ¡Linda no está invita! ¡Uh! ¡Bueno!